¡Hola! ¡Blof, blof, blof! ¡Andala! ¡No en milímetros! ¿Y es cierto o no es cierto? ¿De qué? ¿De lo que dicen? ¿Ven qué es lo que dice? ¿Qué de amor dice? ¿Ah, que ya volvió algo otra vez el amor? ¿Usted qué dice? ¿Ya volvió el amor o sí o no? No, ya no. ¡Ah, oído! Ahí está, mire si hasta la está peinando. A ver, ¿cómo no? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos en la Oxy? ¿Pero dice que no? ¿Lo toma o lo deja? ¡Vaya! ¿Lo toma? ¿Tilín derrama lágrimas? ¿Ah? ¿Tilín derrama lágrimas? ¿Tilín derrama lágrimas? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, que no sea tóxica, le dice! ¿O sea que es con la Angélica? ¡No, ojalá se va a hablar! ¡Mire! ¿Es con la Angélica entonces? ¡Ay, Tilín! ¿Quién es la Angélica, Tilín? ¡La roba a maridos! ¡Oh, chica! ¡Ay! ¿Cómo me dijo? ¡Cállate, me dijo! ¡Mire, oye! ¡Va! ¡Cállate, ni era bonita! ¡Cállate, ni era bonita! ¡Va! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está! ¡No, Tilín! ¡No, hombre! ¡No ando engañando ahí, Tilín! ¡No, no entiendo yo! Pero mire, pero mire, podemos ser actores en sí o no, con ella. ¿Este qué? Actores. ¿Y este cambio de look? ¡No! ¿Y el cambio de look? ¡No! ¡Ya la mandé a hacer! ¡Ah! ¡No, mentira! Una escritora de Don Dimas. Se llama Catalina Martínez. ¡Para que oiga todo el público! Me quiero estar aquí. ¡Oh! ¡No, que te puedo! ¡Dene, la mórbica! ¡Y amor! ¡Ay! ¡Ay, amor de colegio ese! ¡Ay! ¡Ay, amor de neón para los pendejos! Preguntarle a Tilín, ¿cuál es la toxicosa? ¿Cuál es la toxicosa? ¿Cómo lees la toxicosa? ¡El, tuete! pero eso que se revienta en el 31 yo ando ya prevenido y vamos a Ahí está la 9 milímetros. Ya ando yo de guarda el pata de él también. No, ya lo he desaparecido. Pero de agua. Ahí yo no lo entiendo yo. Ya lo mandé a volar. ¿Y por qué la ha limpiado cada rato? Porque es mi pintura. Pero pregúntale el pata de él es oloroso. Si trae un cabello y un cachucho. ¿Quieres uno? Sí. ¿Quieren un pastel? Yo sí. Déjatele un martinio. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? ¿Usted? ¿De cuál? ¿Esta es la cocha? Pero el chamele va a estar chile. ¿Qué pasa? Solo chile. Solo chile. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien la hoja? ¿De cuál? ¿Y cuál es? Cocha, camarón. Cocha. ¿Qué? Para cambiar el reacción de rescate. ¿Para qué? Para ella. ¿Dónde me va a reajar a la hora de la... ¿Qué? Hay hermano. Están vivos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo quedan? ¿Qué? ¿Qué? Joder, ¿qué? Tengo que hablar con su voz. ¿Qué? 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 Don Carlos Háganme siempre ¿Qué está hecho? ¿De cuáles? ¿De cuáles otro? ¿Cámaro? 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 Bueno, aquí tenemos ya para pagarles Miren, los invitamos a ellos a coctel Ella, ella, ella y ella Ah, no, él ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Chico Plata? ¿Le vamos a dar a Chico Plata? ¿Quieres un coctelito? ¿Quieres un coctelito? Vale, solo de las chivas ¿Cómo se llama Chivas Chava? Chela 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 Chivas Chava Gracias ¿Se quieren una de las galletas? Ah, miren que bastantes andas de venta Bueno, entonces Agarles No se vayan a salir por aquí No, 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 no No, no se vayan a salir para nada ¿Cómo se llama? ¿Puede? ¿Esta puede? ¿Puede? ¿Puede una de las galletas de los camarones? No, pues no se les da No, no se les da ¡Gracias, gracias! El niño de Camarón, ¿qué? Un coche. No perdona. ¡Ahí la hubiera puesto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias, decía Carmen también a ustedes que ustedes siempre están aquí, siempre nos hacen reír, nos hacen llorar. ¡Claro que es cierto! ¡Y nos hacen salir corriendo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, no vayamos a salir corriendo después que coman ellos volados! ¡Ey, Tilín, vení! ¿Qué haces allá, pues? Oigo, está ahí los dientes. ¿Cómo? ¿Ya te lo dieron? ¡Dale la boquita allá! ¡Tilín! ¿A quién? Que te lo pide Leti, no te lazo, pues. ¿Qué dices? ¿Cómo te va acá? ¡Dale la boquita allá! ¡Dale la boquita! ¡Dale la boquita allá! ¡Dale la boquita allá! ¿Qué que vamos a ir? ¿Cómo traes cinco dólares de soda? ¿Qué es lo que traes? De las de Salva Cola? Para que te alcances. Salva Cola. No, hombre, la pequeñita. A ella no la entiendo yo. Gracias, gracias. 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 ¿Hay invitado que hay de acuerdo? El Quilina viene por estar platicando. Bueno, chico Plata. Ahí le compramos a él, del emprendedor. Le faltó limón. Le faltó como más limón. ahora con esta concha me imagino que se imaginan que en la playa como estoy en la playa en la playa y está comiéndome con usted la concha creo que estos pichos van a salir corriendo después de esta corrida vale que tengo mi esposa aquí mire yo tengo a mi esposa aquí ahí sigue loco y 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 no yo creo que estos pichos van a salir corriendo para su casa depende de que este es un bolado de paja ¿qué es? no, está provisciaco este es porque el hambre que tenemos chico plata ya agarra para llave miren si te sientes buena la galletera me está vigiando sabe que se sienta así como todo el cuerpo yo quiero que me lo tomen pero de chupete sabe que es de chupete? dale, quiero ver de pajilla ¿sabes? hay un gosotilis tomando ella y yo también los últimos apocalipsis ¿por qué? me tomaron uno de dos una cajocita y tres camarones le echaron miren si lo demás es tomate yo lo tomaste es que te hablan de hongo porque ya vení corriendo allá para el servicio por el periódico le vamos a quitar le vamos a quitar le vamos a quitar le voy a pagar una ahorita que nos quedó de los 15 dólares le voy a pagar una ahorita nos quedó de los 15 dólares le voy a pagar que a todos lo han votado eh a ver ahí está ya la el efecto de las cuchas 2 2 4 2 2 2 3 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!